Para nosotros significa mucho orgullo y obtener un resultado después de un montón de años de trabajo, no solamente en los lugares donde tenemos centros, sino también en todas las otras facultades. Así que un orgullo y una alegría enorme. ¿Cuál es la apuesta para la gestión? ¿Cuáles son los desafíos y los proyectos que se les van a presentar? Creo que la apuesta es hoy traer al estudiante que sepa que es la federación, que la federación se acerque a todos los estudiantes, pero que nunca pierda el contexto en el cual está inmersa esta universidad, tanto a nivel ciudad como también regional y a nivel país, por supuesto. Como la nueva representante de la federación, ¿qué le dirías a los estudiantes que sigan a esta conducción? Lo que les diría primero es gracias a todos los que nos apoyaron y nos permitieron llegar acá y que vamos a hacer todo lo posible para que ellos se sientan súper representados y que vamos a estar presentes en todas las cuestiones que necesitan. No es un logro personal, sino significa el mimo hacia toda la agrupación en cuanto a todo el trabajo que se viene haciendo en los centros de estudiantes, el laburo que se hace en las facultades, que no somos conducción también, en los consejos directivos, en todas las comisiones de trabajo, en el consejo superior y bueno, es una gratificación a nuestro trabajo. A partir de hoy asumen esta responsabilidad. ¿Cuáles son los principales ejes de trabajo que se plantean para estos años? Bueno, lo hemos dicho, en principal nos parece que la federación universitaria tiene que tomar el rol de defender los derechos de los estudiantes, ese es el rol principal que tiene, además debemos empezar a articular fuertemente con otros sectores y salir a la sociedad, volcar todo nuestro contenido académico a la sociedad, poder brindarle a la sociedad todo lo que podemos aportarle y también que la sociedad esté inmersa en la universidad, que vengan, que ingresen y que puedan estar presentes, digamos, no solo abrirnos nosotros, sino que también el pueblo, la ciudad, la región, pueda estar presente también aquí dentro. ¿Cómo valoran el crecimiento que ha tenido la agrupación en los últimos años en los centros estudiantes y ahora en la federación universitaria? Bueno, como decía, los centros estudiantes es muy gratificante, que se han consolidado mucho, todas las elecciones en los centros estudiantes han sido muy contundentes también, que han, por supuesto, acompañado para poder ganar la federación universitaria y el crecimiento sí ha sido exponencial, realmente es como te decía al principio, lo consideramos muy gratificante porque eso ratifica la forma de trabajar y la forma de representar a los estudiantes. Entonces, en ese sentido nos pone muy contentos, sinceramente.